¡Muy buenas, CEOs! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo súper diferente porque hoy os traigo una entrevista a una persona de mucho éxito que además ha sido y es mi mentor en ventas telefónicas. Y sin más dilación, os presento a Samuel Santiago de Sicoventa, que se presente él mismo y que nos cuente quién es a qué se dedica. Tu tiempo es oro. Muy buenas, Sara. Pues lo primero, decirte que estoy muy contento de estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista y poder hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos hecho contigo también. Y bueno, presentarme. Soy Samuel Santiago, para quien no me conozca aún. Soy formador y consultor de empresas en venta telefónica y prospección telefónica, en frío, en caliente, en templado. Y también soy mentor uno a uno. Tengo un programa que se llama El Método Closer, que es el que ha hecho Sara conmigo y es de, bueno, un poquito del que vamos a hablar también. Fenomenal, estupendo. Te voy a hacer unas preguntas que van a ser breves, sobre todo relacionadas con el tema de la productividad y tu trabajo en cuestión, claro. Y esto yo creo que nos va a ayudar muchísimo a todos porque ya he tenido varios comentarios de personas que me preguntan que cómo me organizo yo a la hora de hacer las llamadas, pero en vez de mejor yo, qué mejor que un pro en esto para que nos lo cuente, ¿verdad? Pues por eso te quería preguntar que qué técnicas o estrategias utilizas para maximizar el tiempo que dedicas a las llamadas de ventas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como tratamos en la mentoría tú y yo, es que nuestro tiempo es nuestro activo más valioso. Si tú estás escuchando esto y eres un autónomo o un pequeño empresario o empresaria, te darás cuenta que es así y que te falta tiempo por todos lados. Entonces, lo que está prohibido para ti ahora mismo es no invertir tu tiempo bien. Las llamadas de venta, sea que las cierres por teléfono o por videollamada, tienen que ser muy escuetas. Hay que conectar con la persona a nivel emocional, hay que llevarla a tu terreno en este sentido para poder venderle, influenciarla, pero no tienes que perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, vienen personas que echan, pues no era el caso de Sara cuando vi, pero hay personas, porque Sara se ríe porque sabe que... Sí, sí, vamos, totalmente a degüello iba yo, o sea que... Que tampoco es eso, ¿no? Un poquito de equilibrio. Pero si es verdad que hay personas que utilizan el típico guión de closer o de closing tradicional de Estados Unidos y tardan una hora, hora y media, tú no te puedes permitir estar con una persona que después incluso ni te compre, porque si merece la compra, eso sí. Entonces, conmigo, yo lo que tratamos son máximo 20 minutos, 15-20 minutos, venta cerrada y facturada. Y es que eso es un gusto, porque además el dedicar tan poquito tiempo, pues al final es que te sale súper rentable, porque puedes hacer un montón de llamadas más, lo cual es beneficioso siempre. Siempre, siempre. Correcto. Así que, fenomenal, Samuel. ¿Y qué tipo de herramientas o softwares utilizas para mejorar tu eficiencia y productividad también en las llamadas? ¿Qué softwares utilizas? Pues la verdad es que no utilizo nada especial. Utilizo Zoom, que es donde hago... Sí, sí, ya está, con Zoom. Hago las mentorías y los presupuestos por ahí. De hecho, yo siempre le envío el enlace de Zoom al alumno por WhatsApp y ya está. Eso sí, también utilizo WhatsApp para cerrar ventas. A veces no me hace falta siquiera hacer una videollamada, que no digo que esto esté bien. Lo mejor es hacer una llamada o una videollamada y no evitarla por miedo. Pero cuando ya estás acostumbrado a cerrar ventas, yo incluso he cerrado ventas hasta por la calle, así. Estábamos hablando de ventas de miles de euros, no cualquier cosa. Vale, perfecto. Pues nada, te envío el número de cuenta, me haces el ingreso y ya está. Y voy por la calle así, cerrando ventas a veces porque es que ya no tengo a lo mejor tiempo. Y las cierro tal cual, sin problema, ¿no? Entonces, no es tanto, en el caso de un cierre de ventas bueno, no es tanto el software que utilices, sino las técnicas que nos han conocido por mí. Eso es. De todas maneras, además, es que el WhatsApp ahora mismo, yo creo que lo tenemos ya todos integrados en el ADN. O sea, que no nos sorprendería para nada el vender por ahí. Vamos, cada vez yo creo que igual va a ser más sencillo, ¿no? Porque como todo el mundo lo utiliza, es muy sencillo. La verdad, es muy cómodo. Así que mira, oye, qué bien. Pues, estupendo. ¿Y algún marcador o algo de eso? Bueno, imagino eso igual cuando en algún trabajo previo o lo que sea lo has utilizado. ¿Marcador automático te refieres? Sí, de esos, claro. No, no, yo no utilizo marcadores automáticos por la forma en la que me entran los leads. Pero sí es verdad que durante muchos años he trabajado con marcadores automáticos. Un marcador automático, para quien no sepa lo que es o no sepa lo que hay detrás, origina llamadas fantasma. Y vas a saber lo que es. Cuando te llama alguien y descuelga el teléfono, tú dices, hola, ¿qué pasa? No se escucha nada. Nada, no. Parece que hay un pervertido al otro lado escuchándote. Es horrible. Sí, sí. Yo los marcadores los detesto, sinceramente. Pero eso es porque no es que haya nadie escuchándote. Es que hay un registrador de voz, porque no es ni una IA, es un registrador de voz que cuando escucha tu voz y dices, hola, sí, lo que hacen es meterte en una cola de llamadas. Porque lo que hacen son, claro, cientos y miles de llamadas al mismo tiempo para ver a ver quién va cogiendo y después derivarte a un teleoperador a otro. Entonces, pues esos segundos y después siempre te coge alguien, hola, sí. Claro, claro. A mí esas llamadas me desconciertan un montón. Te pierdes muchísimo y yo para mí no me gustan nada los marcadores. No, a mí tampoco. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que enfrentas al tratar de aumentar la productividad en las llamadas de ventas y cómo los superas? Que las personas se enrollen más de la cuenta. Entra de todo, claro. Y yo es verdad que estoy en un nivel en el que no desperdicio mi tiempo. Para nada. O sea, lo rentabilizo. Yo sé que tu canal es mucho de eso. Pero porque también soy CEO, soy empresario, llevo varias verticales de negocio, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo a lo mejor en una llamada en la que la persona no me va a comprar. Yo me tengo que asegurar de primera hora que esa persona está realmente interesada en comprar. Y no solo interesada en comprar, sino que se puede permitir también el pagar los gastos. ¿Cómo se hace eso? Con un formulario. Yo utilizo Calendee, que seguro que los conocen. Seguro. Claro. Y que simplemente tienes un formulario en el que ya tú directamente cualificas a la persona con ciertas preguntas para ver por dónde va y ver si te va a rentabilizar el estar esos 20 minutos con la persona o no. ¿Y cómo llevas un registro de tus objetivos y el progreso en cuanto a la productividad? Vamos, me refiero, pues eso, que si tú te vas marcando algo, ¿cómo vas contando? Vamos, básicamente. Tengo un abaco de estos sentidos. Anda ya, no, hombre. ¿Tienes algún CRM o alguna historia que te ayude? En cuanto a metas, en cuanto a metas, bueno, por ejemplo, hay CRM muy chulos. Yo sé que tú utilizas Holder. También está el de Salesforce, ¿no? Que te lleva un traqueo también de todo desde que entra el lead y tal. Lo utilizan mucho mis clientes también. Yo, en este caso, no quiero hablar tampoco de muchas marcas y tal, porque tampoco es que ninguna me pague ningún royalty en ese sentido, ¿no? O sea, que tampoco... Claro, que yo esté seguro, ¿no? Para decir este, ¿no? Pero yo digo que lo que más me enfoco yo, en este caso, es en los procesos. Es decir, yo hago las cosas una sola vez y no la hago más. Entonces, ¿eso cómo es? Pues sí. Si tengo que tener, a lo mejor, un diseño gráfico de algo, hago una plantilla y después construyo sobre esa plantilla. Para esa plantilla, a lo mejor, tengo que estar más rato, hasta que quede como yo quiero. Pero después, ya es clonar o hacer... Ayer hice un webinar y las creatividades para el webinar me las saqué en un momento, ¿no? Porque ahora mismo estoy negociando para que me lleven el tema del diseño gráfico y tal, pero hasta ahora lo he tenido que hacer todo yo como hombre orquesta en una vertical de negocio que tenía. Entonces, lo que hago es una cosa y después la duplico, le hago diferentes cambios. Para un webinar puede llevar entre 50 y 100 diapositivas. Yo esas 50 diapositivas las hice en dos horas, pero porque previamente ya había hecho muchas diapositivas en otros webinars que cogí de plantilla, pude cambiar colores rápidamente. Claro. Está. Y la tienes ahí lista. Y en cuanto a objetivos, ¿cómo traqueas los objetivos? Es decir, ¿tú te marcas un objetivo de lo que sea? Por ejemplo, en este caso sería como en los cierres de ventas, qué objetivo te marcas y cómo lo llevas marcado para saber si exactamente estás llegando a lo que tú te habías marcado. Muy sencillo. Mira, yo no me complico la vida. Yo soy una persona muy... Soy tecnológico, por supuesto, me encanta la tecnología, pero me gusta simplificar mucho las cosas, tanto a nivel cuando explico algo y tú lo sabes, como a nivel después de acción, algo sencillo que funcione, lo que a mí me encanta. Entonces, yo tengo un blog de notas aquí en mi teléfono y en ese blog de notas, aparte de Calendly, aparte de Google también, que ahí me gestiono. Yo sin Google Calendar no soy nadie porque soy un asustado y se me olvida todo. Entonces, lo pongo hasta... Pero todo, ¿eh? O sea, compra esto cuando salgas del gimnasio. Tal cual, tal cual. Hasta eso. Sí, sí, sí. Yo te entiendo porque yo en eso soy exactamente igual. ¿Me lo tengo que apuntar todo? Lo que hago básicamente para responder tu pregunta es un check-in y entonces digo, con metas para este año, por ejemplo. Check-in, check-in. Después las voy borrando. Pero no las borro, sino que las tacho. Las dejo ahí para después, años después, decir, mira todo lo que he conseguido, ¿no? Y mirar... Claro, efectivamente. Y si hay algo que se ha quedado ahí en el tintero o lo que sea... Y siempre se queda algo, pero bueno... Siempre, siempre hay alguna. Pero bueno, lo importante es que la mayoría salgan a flote. Y las más importantes, claro, las prioritarias, claro. Claro, eso es. Esas siempre, siempre hay que hacerlas, como sea. ¿Y cómo mantienes tu motivación y tu concentración? Sobre todo cuando tienes que estar, por ejemplo, yo qué sé, igual juntas muchas llamadas en una mañana, ¿cómo mantienes la motivación? Bueno, la verdad que no es algo fácil, ¿eh? O sea, sí... Yo creo que eso lo tenemos que admitir todos. La motivación es lo más difícil. Lo que pasa es que cuando llevas años trabajándola, llega un momento en el que para ti lo normal es estar bien y dejas de tener esos picos, esos altibajos. Es decir, para empezar, desligarse del resultado. No te ligues al resultado de la venta. Si la venta sale bien y si no sale tan bien. Incluso cuando te empiezas a quedar sin pasta y empieza la cuenta del banco a ponerse en roja, no puedes mostrar necesidad en ninguna venta. Yo he habido veces que estaba diciendo, ¿cómo pago la luz? Hace tiempo. Y tenía que hacer una venta. ¿Y cómo lo hacía? Pues como si me diera exactamente igual que venderle o no. En el buen sentido. Obviamente yo voy a ayudarte, yo voy a hacer que tú tengas éxito, yo voy a hacer que tú consigas resultados, pero el resultado de si la cierro o no. Yo haciéndolo perfecto, perfectos de mi punto de vista con todo el proceso, que por ejemplo hemos trabajado nosotros, que tú sabes cuándo decir, cómo decir, qué no decir. Una vez que tú lo haces perfecto, el resto ya es de la persona. Ligarse de eso y no basar tu autoestima en que cierro más ventas, ¡Ah! Soy un crack, soy un máquina, no veas. No cierro una venta, no valgo una... Entonces, claro, no es nada de eso, es yo tengo un valor, yo soy una gran persona, te tienes que querer, tienes que hablarte bien a ti mismo, tener una buena autoestima y un equilibrio. Cuando vendes, ¡oh, qué bien, subidón! Cuando no vendes, bueno, pues ya está, ya saldrá, ya está, ¿no? Entonces es una de las cosas. Claro, es difícil porque cuando no se da bien la venta, por lo menos por mi experiencia, pues te quedas un poquito chafada, aunque sabes que, bueno, es que tienes que hacerlo mejor y tal, pero no es un problema tuyo personal, no es contra ti, sino es que, pues ya está, es el producto, ya está. Y cómo tú lo has expuesto. Pero es difícil de gestionar eso, ¿eh? Es difícil. Yo reconozco que a mí me afecta, a mí me afecta. Tampoco digo, ¡oh, Dios, soy una caca de vacas! Si no vendo nada, pero que sí que es verdad que, bueno, siempre queda algún sentimiento así un poquito, pues te entristece un poquito. Y eso hay que aprender a gestionarlo. Con inteligencia emocional normalmente eso se puede terminar yendo. Y haciendo las cosas muy bien. Cuanto mejor las haces, más ventas tienes y menos entras en esos bucles, por supuesto. Claro, la práctica además es un plus, porque cuanto más llames, pues al final esto lo dominas y ya está, se convierte. Y la práctica ya viene enfocada. Además, te daría yo la puntilla, correcto, es así. Hay que practicar mucho, pero hacerlo bien, porque puedes hacer lo mismo 20.000 veces muy mal y no vas a tener otro que se lo hagan. Va a dar igual. Y necesitas saber cómo. Y entonces sí. Y practicar. Como tú, como tú estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Ay, que estoy ahí practicando a saco. Eres uno de mis mayores casos de éxito, ya lo sabes. Te he sacado en mi web, te he sacado en todos lados, todo el mundo ya conoce a Sara, porque la verdad que te has aplicado muy bien y lo has hecho muy, muy bien. Estás teniendo resultados espectaculares. Así que ya aprovecho esta entrevista también. Ay, gracias. Sí, la verdad es que yo muy contenta. Y que sepan tus seguidores también que cuando tú dices que voy a hacer algo, te aplicas, trabajas, no te vienes abajo y lo consigues. Así que muy bien, Sara. Yo sí, soy bastante obsesiva con eso. Cuando me propongo algo, me obsesiono bastante. Así que, bueno, por un lado puede ser malo y por otro, muy bueno. En este caso, está siendo muy bueno. Es bueno. Así que fenomenal. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguien que está tratando de mejorar sus resultados y su productividad en las llamadas de ventas? Que se forme, que se forme, pero así. Y no es porque yo venda formación, que la vendo también y la vendo contento. Y mis alumnos después acaban también contentos. Es el caso. Sí, desde luego. Pero no es por eso, por el afán de vender. Es porque te vas a seguir frustrando hasta que alguien te diga, cambia esto, cambia esto y cambia esto. Y va a empezar a entrar el dinero, pero en tromba en tu vida. O sea, es que yo eso mismo lo he hecho. Yo cuando he trabajado en un call center y cobraba 800 euros, que eso no me daba ni para vivir, estaba sobreviviendo. Hice la inversión, que para mí era una locura en aquel entonces porque tenía menos X en el banco. O sea, es que hasta debía. Sí, sí, hice una mala racha, muy mala. Entonces hice una inversión, pedí un crédito, me busqué el crédito debajo de las piedras porque no todo el mundo me lo daba y saqué un crédito de 5.000 pavos. Eso era para mí una locura. Yo no había visto 5.000 euros juntos en mi vida, claro, pero los pagué a cierta persona en cierto momento y en dos semanas, con las habilidades que adquirí de esa persona, en dos semanas tenía esos 5.000 pavos en mi cuenta otra vez. Fíjate. Desde entonces no he parado, no he parado y después he seguido invirtiendo. O sea, si uno quiere salir de pobre o de un problema que tiene, está atascado. Y tú misma lo has visto, la rentabilidad que tiene. Sí, sí. Yo desde luego quedo y fe que esto es lo que yo estoy haciendo. A ver, yo no estaba en una mala situación, pero yo sí me daba cuenta que yo tenía ciertos problemas que estaban impidiendo que yo ganase mucho más. Yo soy una persona ambiciosa y no me podía quedar así. Entonces hice mi investigación y demás. Yo di contigo y dije, pues si este me ha vendido, aquí es que me van a enseñar a vender porque este sí me ha vendido. Y nada, y la verdad es que ha sido una inversión muy buena. Puedo decir que la mejor que he hecho el año pasado. Claro, muchas gracias, pero es verdad que además tú te lo has tomado en serio. Son como techos mentales, ¿no? Tú dices, es que no voy a invertir esa cantidad porque obviamente yo no soy barato, ¿vale? Yo no soy barato, mis servicios cuestan. Pero claro, si tú ves que a las pocas semanas has recuperado todo eso y lo que te queda después, porque ya es de por vida esa habilidad que tienes de cerrar ventas, y puedes cerrar ventas para diferentes negocios, para que de hecho lo estás haciendo. Eso ha sido mi caso, efectivamente. Empecé para mi negocio y ahora le estoy dando este servicio a otras dos empresas más, realmente, porque he empezado con otras dos, solo que una estamos a puntísimo ya justo recién empezado y digamos que vamos a ponernos en marcha ya. Yo mira cómo estoy, mira, feliz, porque es que a mí me encanta cuando mis alumnos, hay alumnos incluso que están ganando más que yo y eso al mismo tiempo me hace a mí esforzarme para ganar todavía más y entonces, pero es bueno, eso es como un pequeño y bueno, ¿no? Entonces, claro, si hay una habilidad que yo puedo enseñar y te puedo aportar y tú vendes, a mí me hace feliz y cuanto más ganes tú y si ganas más que yo, más feliz soy, eso es así. Entonces, cuando uno rompe ese techo de decir, voy a hacer una inversión fuerte en mí porque me lo merezco y porque lo voy a aprovechar, es el momento en el que el dinero y la eficiencia, porque es todo, ya es eficiencia, es dinero, es aprovechar el tiempo, tener más tiempo libre para pensar. Es que es eso, es que se vuelve un proceso eficiente, efectivamente, o sea, yo en mi caso, vale, pues sí, llamaba a los leads y tal y de vez en cuando cerraba uno, que ya tú me dijiste que no entendías ni cómo, pero bueno, sí, curiosamente cerraba uno. No sé cómo lo cerrabas, pero lo cerrabas. Sí, no sé qué. Bueno, ahora ya la cosa ha cambiado mucho, gracias a Dios, o sea, estoy cerrando, o sea, creo que ya es de los ocho últimos, he cerrado siete, mientras ya llevo nueve y estoy pendiente de que me acepten otra oferta y además muy suculenta. Así que la verdad es que yo no puedo estar más contenta y ya he conseguido que esto sea eficiente, efectivamente, porque ahora el mismo dinero que me estoy gastando en que me traigan leads, efectivamente, ahora ya me dan muchos más ingresos que antes, pero mucho más. Claro, claro. El retorno es muchísimo mayor, así que estoy muy, muy, muy feliz, la verdad. Y eso porque has invertido, pero si tu mentalidad de pobre te ha dicho no, no inviertas tanto porque Samu es muy caro y si estás con el muy caro, es muy caro, pues ya vale, pero después no esperes que te entres... Ya, pero es que es muy caro pero muy rápido y entonces es que esa es la diferencia, claro. Lo bueno se paga. Efectivamente. Tener un resultado excelente con una herramienta mediocre, entonces si lo que tú sabes al cerrar ventas, tú tienes una hacha oxidada, no esperes ser el que mejor corta árboles, tendrás que tener la técnica y en vez de una hacha la mejor herramienta que es, por ejemplo, una motosierra y ahí es cuando ya no te para nadie pero para eso hay que invertir en la motosierra y en el cursillo que te enseña a usarla. Claro, eso es, efectivamente. Pues genial Samuel, la verdad es que ha sido una entrevista yo creo que bastante fructífera que esto va a ayudar a muchísimas personas sobre todo a tomar decisiones porque también eso es importante, el tomar acción y empezar a hacer las cosas que tanto tenemos en la cabeza y que nos cuesta arrancar a hacer. Así que muchísimas gracias por estar aquí en el canal y nada Ceos, espero que os haya gustado muchísimo, dejo que Samuel se despida y ya acabamos el vídeo. Pues nada, gracias a ti Sara, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que me gusta, oye, cuando un alumno queda contento y encima después te hace una entrevista para su canal pues mucho más todavía, así que me siento muy honrado de estar aquí, muchísimas gracias y espero que lo sigas reventando y petando porque si no te voy a decir oye Sara, esto ha bajado el listón, esto no puede ser, así que venga. No, no, nada, nada, aquí a darlo todo desde el minuto uno hasta el final ya. Muy bien. Eso. Así me gusta. Hasta luego Ceos, chao.